¿Qué tal? Muy buenas noches, como siempre un gusto saludarle en este domingo. Mi nombre es Valeria Arellano, lo invito a que se quede conmigo aquí en Bajío Noticias en la semana. Le tengo información importante, el acontecer noticioso que existe en nuestra localidad. Vámonos directamente con la información porque continúa la inconformidad del uso de esta tarjeta inteligente de la Comisión Federal de Electricidad que no prende para nada entre el gusto de los usuarios. En otra información, Italia voltea los ojos a León y hay importantes proyectos en Puebla. El mundo de los deportes también tiene información importante. Acompáñenme a conocerla. Mucha información en el mundo de la farándula y los espectáculos que a continuación le presentamos.